¡Pero qué caballero! Recordando el día que Hernán Gómez me invitó a su casa. Hernán, ¿dónde me encontramos? Aquí en Puga, vea. Hey, mis parceros de querido La Música Popular. Les cuento que hace unos dos meses fui invitado por el maestro Hernán Gómez a pasear en su casa y a visitar la Basílica del Señor de los Milagros. Yo salí desde el aeropuerto de Medellín hacia Cali. Allí me recibieron él y su señora esposa, Doña Nelly, quien me atendió súper bien. Vamos para mi casa, para hablar de mi vida cotidiana con usted todo el día, si es posible. Mientras que llegamos a su casa, que queda cerca de Uga, pues nos pegamos una cantadita en el carro. ¡Ay, María, James, qué carro espera, ¿no? ¿Quién me vende una cantina? ¡Ojalá y qué bien surtida! ¿Qué, qué? Écheme en trago, sílvame en trago, écheme en trago. Que hoy sí vengo a beber. Écheme en trago, que hoy sí vengo enfarrado. Por eso éché el leguaro a mis amigos también. Y si mañana amanezco en guayabado, pues me tomo unas frías y unos traguitos también. Bueno, James, vea, ya vamos a entrar aquí al pueblo presidente, vea. Aquí estamos entrando ya al pueblo donde vivo yo. Este pueblo pertenece a San Pedro, pero es muy cerquita, 10 minuticos de la ciudad de Uga. A mí me encanta vivir así como en los pueblos, donde nos comparten mucho con su gente. Y ya, pues, James, vea. Es un pueblito muy humilde, pero muy hermoso, vea. Y aquí ya vamos a entrar a mi casa, vea. Todavía está la volcadita, porque... Veno, James, llegamos a nuestra casa, vea. Me compartió varios recuerdos. Este cuadrito yo le lo dije a mi hermano Darío, mi hermana Elba. Mi madre tan hermosa, vea. Siempre la conservo. Este cuadro se lo regalé yo a mamá, cuando yo llegué a Medellín. Entonces yo, cuando mamá murió, ya yo me lo traje. Y este cuadro... ¿Cuál? Me trae muchos recuerdos a mí, y es un recuerdo muy bonito. Porque este cuadro lo hizo un señor en Cali. En Cali para Darío. Sí. Y el señor no alcanzó a entender que es lo Darío. Él dice que Víctor Vasco. Sí, no alcanzó a entender que es lo Darío. Entonces el señor en Cali un concierto, me dijo a mí, fue el señor, me dijo, yo tengo un cuadro muy lindo, que le dice a Darío, para el regáselo a él, pero no alcancé. Entonces me lo regaló a mí. Bueno Hernancito, ¿para dónde me lleva hermano esta vez? Bueno, hermano, aquí vamos para... para Buga, para Basílica, hermano, donde está el milagroso de todos nosotros. Los seres humanos que... Los invito a todos para que visiten esta ciudad tan linda que es Buga, vea. Es muy turística, ¿cierto? Ya ve María, ahorita va a ver cómo está el puro turismo, el público, hermano, que viene de otra parte, hermano. Vamos a aprovechar a agradecerle por todas las bendiciones de la cantina y de tanto que se viene para este año, ¿no? Sí, aquí vine yo con mi esposa y mi niño a darle gracias a Dios por todo el logro y todo el éxito de la cantina. Llevo 15 años aquí viendo en el valle. Siempre es muy lindo y hay que visitarlo, hermano, porque es que nosotros vivimos de los milagros, de nuestro señor de los milagros, que es lo más importante. En un momentico, todo el mundo empezó a reconocerlo y no desaprovecharon en tomarse fotos con él. ¿Quién me vendió una cantina? Ojalá que bien surtida. A la gente se le olvidó que estaba rezando. Es difícil tener una conversación fluida con tremenda celebridad y eso pues que él vive acá, ¿cierto? ¿Qué tal que no viviera acá? Pero vea, lleva acá no el cariño. Ese día queríamos ingresar a visitar el altar del señor de los milagros, pero fue imposible y tocó dejarlo para el siguiente día. Llegó la tarde-noche y fueron llegando los músicos a su casa, ya que tenían ensayo porque a la semana siguiente iban de gira para Estados Unidos. Y les cuento la verdad. Escuchando esa música no pudimos aguantar y tocó destapar la botella. Aquí en esta tierra no puedo vivir ¿Para qué? Pasamos muy bueno esa noche. Si estás pagando el daño que me hiciste no creas que tu llanto me arrepentirás cuando creces también me viste triste. Ya al día siguiente nos levantamos y antes que yo cogiera carretela nuevamente al fin pudimos entrar a ver el señor de los milagros. ¿Volver a la basílica hoy, vea? Tocó volver hoy porque ayer no nos dejaron. Ayer había mucho público gracias a Dios porque vivimos ayer en muerte. Sí, señor. Pero hoy sí sin falta vamos a estar aquí. Vamos a entrar vamos a darle gracias a Dios. Haciéndonos bendecir por el mejor el de arriba. Bien, señor. Y vamos para el otro. Allí el maestro agradeció por todas las bendiciones recibidas y esperamos que la próxima bendición sea tenerlo de nuevo lleno de salud y cantando nuevamente en los escenarios. Pronta recuperación, maestro. Colombia te quiere y te necesita.